¿Qué onda chicos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Avisaymont y bienvenidos a otro video de Operación Triple. Y bueno, una disculpa porque acaban de ver a Trollino muerto, pero bueno, hoy tenemos una Operación Triple como en estos videos. Y en esta ocasión les traigo de los escandalosos, me lo han pedido muchísimo y bueno, hoy vamos a operar a Panda, a Pardo, a Polar y nuestro enfermero será este personaje que se me olvidó su nombre. Ah, ya me acordé, es Charlie, Charlie, perdónenme. Y bueno chicos, comencemos con este video de Operación Triple, así que corre intro. ¿Qué tal amigos? Ya soy todo un youtuber, ¿no? Y bueno, antes de comenzar quiero decir que espero que les guste este video y que tenga apoyo porque quiero salir de pobre, por favor. Y ahora sí, enfermero Charlie, tráiganme las herramientas para poder comenzar con las operaciones, aquí están. Ustedes saben que yo soy muy profesional, así que yo siempre tengo las mejores herramientas para mis pacientes. Y bueno, ¿quién será nuestra primera víctima? Digo, paciente, vamos a escoger, a ver, de Team Marine, de Doc. Eh, será Polar, sí. No, Polar no quiere ser operado, auxilio. Bueno chicos, vamos a colocar a nuestro paciente en la camilla y lo vamos a preparar para la cirugía. Le voy a aplicar anestesia. Me pregunto, ¿qué habrá dentro de Polar? ¿Ustedes qué creen que voy a encontrar? Pero bueno, ya le voy a aplicar la anestesia. Ay, no, no encuentro la jeringa. Aquí está. Muy bien, con cuidado para que nuestro paciente no sufra. Muy bien, enfermero Charlie, ¿puedes sostener esto por favor? Y ahora viene su parte favorita que es la operación. ¿A dónde está el vizuri mágico? A ver, tráiganmelo. Aquí está. Vamos a abrirlo. Por favor, no. Muy bien, a la cuenta de tres. Una, tres. Aquí ya lo estamos abriendo con cuidado para que todo salga bien. Y bueno, aquí vamos. Tengo miedo, no sé qué voy a encontrar. A ver. ¿Ya pueden ver algo? Yo todavía no. ¿Qué es eso? Ay, se le salió la boca. Ay, no. Es, creo que es como un hacha. A ver. No sé, déjenme escarbar un poco más para verle la forma. Y, sí, miren chicos, es un hacha. Díganme de qué es o qué onda. Bueno, vamos a dejarlo aquí para examinarlo después. Pero miren, está cool, ¿no? Bueno, lo siento Polar, pero creo que al menos descubrimos que hay dentro de ti. Pobrecito. Está bien raro esto. Como que es gelatina, no sé. Ahora, ¿quién seguirá? ¿Quién será nuestra próxima víctima? A ver. De tin marín, de doping, güey. Cucaramata, de teterofelio. No fui, fue, tetepe. ¿Qué? ¿Él fue? ¿Será pardo, sí? No, por favor, no. Bueno, ya no voy a hacer eso porque parece que estoy torturando a mis pacientes. Pero la verdad es que no. Yo soy muy profesional. Y, bueno, vamos a colocar a nuestro paciente en la camilla. Y vamos a colocarle la anestesia para comenzar con la cirugía. Enfermero Charlie, pásenme la jeringa, por favor. Bueno, aquí ya le estoy colocando la anestesia. Y, por favor, enfermero Charlie, sostenga la jeringa. Gracias. Muy bien, pásenme la jeringa. Digo, el vizuri mágico. Aquí está. Y ahora vamos a abrirlo para ver qué hay dentro de él. ¿Ustedes qué creen que voy a encontrar? Yo, la verdad, no sé. No tengo idea. Pero, bueno, aquí vamos. Con cuidado. Tengo miedo. No sé qué voy a encontrar. Enfermero Charlie, ¿puedes sostener el vizuri mágico? Y, bueno, aquí vamos. Hay que abrirlo un poquito más. Ya casi. Ay, perdónen, amigos. Es que sí está un poco difícil. Creo que tendremos que limpiar. Y voy a tener que ocupar una herramienta para poder sacarlo. Porque está un poquito pegado. Y, bueno, aquí vamos. Y... ¿Qué es esto? A ver. No le encuentro forma. Ah, ya sé. Es un burrito. Sí, es un burrito, ¿verdad? Sí, miren. Aquí está la carne, la lechuga. Creo que es la comida favorita de Pardo, ¿no? Bueno, díganme si me equivoco. Pero, bueno, aquí lo vamos a colocar para examinarlo después. Lo siento, Pardo. Creo que quedaste un poquito, no sé, deforme. Pero, bueno, aquí te vamos a colocar para darte un entierro después. Y nuestro último paciente es Panda. No, por favor. Como saben, hay que colocarlo en la camilla. Y ahora vamos a colocarle la anestesia. Enfermero Charlie, ¿puede pasarme la jeringa? Aquí va la inyección. Y... Ay, creo que se atoró un poco. Y ahora necesito el vizuri mágico. Por favor, ¿puede pasármelo? Y aquí está. Vamos a abrirlo. Veamos si pueden adivinar qué hay dentro de Panda. A ver, díganme qué creen que voy a encontrar. Y, bueno, aquí ya lo estamos abriendo con mucho cuidado. Por favor, enfermero, puedes sostener el vizuri. Y aquí vamos. ¡Qué nervios! Lo siento, Panda. Esto me duele más a mí que a ti. Y, bueno, ya casi... ¡Ay! Le deformé la cara. ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué onda? Déjenme sacarlo para verlo mejor. ¿Es un koala? ¿Un koala enojado? ¿Cómo se llama este personaje? Se me olvidó su nombre. A ver, díganme. Por favor, recuérdenmelo. Pero, bueno, eso fue lo que encontramos dentro de Panda. Lo siento. Ahora sí que Panda se persinó al revés. No es cierto. Y, bueno, ahora vamos a operar al enfermero. Bueno, más bien hacerlo pedacitos. Y, bueno, chicos. Espero que les haya gustado este video. Díganme si quieren otras tres operaciones. Ustedes comenten cuál quieren que seas. Ya sea de Sonic, Mario Bros. de Happy Tree Friends. No sé, ustedes díganme. Y, bueno, chicos. Recuerda darle like al video. Suscribirte. Activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en otro video. Cuídense mucho. Y les mando muchos saludos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.